y lo que vamos a hacer es vamos a poner las líneas de esta manera y con una de ellas vamos a hacer esta vuelta así, como ven acá, creo que está bastante claro vamos a hacer esta vuelta y vamos a empezar a pasar la línea por adentro de la vuelta que acabamos de hacer por adentro de la vuelta cuantas veces ustedes quieran nuevamente humedecer la línea para ajustarla y este nudo lo podemos hacer inclusive por partes porque he hecho el nudo ahí, como se dan cuenta, está trenzando a la otra línea no sé si se alcanza a ver la otra línea la línea amarilla la está trenzando y lo que se hace es ajustar el nudo lo ajustamos lo estamos ajustando parejito ya quedó ajustado quedó ajustado aquí está la punta que después cortaremos y la línea madre en este caso de esta línea viene para este lado, para el lado izquierdo ahora vamos a ver el otro lado, el otro lado hacemos exactamente lo mismo voy a dar la vuelta para facilidad porque soy derecho y damos una vuelta damos una vuelta igual, lo vamos a hacer en grande para verlo damos una vuelta igual ahí quedó el otro lado, ahí lo ven damos la vuelta y empezamos a girar uno, dos, tres, cuatro, cinco inclusive se recomienda que el lado de línea más delgado, si es que fuese el caso se gire más veces para crear un cuerpo mayor porque estos nudos individuales que estamos haciendo van a chocar el uno contra el otro y así es que van a quedar sellados entonces empezamos a templar este lado ahí lo templamos como ven ya está templado bien templado hemos podido dar mucho más vueltas pero para el ejemplo está bien y una vez que está templado un lado y el otro lado vamos a coger las líneas madres de ambos y vamos a empezar a templar lentamente aquí sí es muy importante que esto esté mojado que esto esté húmedo para que corra y empezamos a templar a templar, a templar hasta que chocan los dos nudos como les expliqué y queda un nudo firme para un lado la línea amarilla para el otro lado la línea multicolor y ahí vemos que no va para ningún lado esa línea y va a quedar un nudo muy muy firme como en todos los nudos de empate de líneas se cortan muy muy pegaditos al nudo muy pegaditos al nudo una vez que han sido bien ajustados porque si no se corren el riesgo de que se ajuste aún más fuerte la línea y se suelte el nudo lo cortan muy pegadito y alguna gente opta por ponerle una gotita de pegamento de correrlo, suavizar el pegamento con los dedos por encima del nudo para reducir las protuberancias y la abrasión que pueda tener el nudo cosa que al ser lanzada la línea no está chocando el nudo con las anillas de su caña creando esa sensación incómoda y reduciendo el largo del lance así que ahí tienen amigos otro excelente nudo para empatar líneas buena pesca para todos ahí viene la gran poquita wey, 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 wey jajajaja lindo chato lindo chato ah mira esto precioso eh abre la boquita wow oh que bonito que bonito ha cumpl que bonito es Gracias.